¿Cómo hacer para tener esa motivación para vivir? 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 Tercero, se necesita creatividad. Muy importante. Porque yo digo, voy a hacer esto, pero ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, debo tener un pensamiento creativo. Recursivo. Recursivo. Cuarto, es muy importante la parte bioquímica. Se sabe por investigaciones, perdón nuevamente, que las personas que tienen problemas de recaptación de serotonina, que tienen problemas hormonales tipo tiroides altas o bajitas, van a tener problemas de ánimo. Personas que tienen afectada la parte bioquímica, las baterías, van a tener problemas de ánimo. Y quinto, las buenas y sanas compañías. Porque tú solo no eres capaz. Necesitas también un grupo, un combo, una galladita que te diga, vamos, se puede, hágale, cuente con nosotros. Apoyo. Entonces, el apoyo. Entonces, repetimos, pensamiento, la parte espiritual, la parte creativa, la parte orgánica y la parte social de amigos. Les propongo que trabajemos uno por uno. Listo. Entonces, vamos a la situación. Estoy solo, sin trabajo, aburrido, sin pareja. Es como que uno dice, pero le cayeron todas absolutamente juntas. Vamos a conectar pensamiento, entonces, ¿y ese con qué? Entonces, empezamos con el pensamiento o empezamos con lo bioquímico. ¿Cómo usted? Pues, mejor con lo bioquímico primero. Entonces, hay que hacerse una revisión médica muy importante. ¿Cómo está la tiroides? ¿Cómo está la tiroides? Todos los exámenes de rigor. Que un médico profesional te diga, el problema no es físico. Usted tiene todo para ser muy feliz. ¿Listo? O si no, te va a ayudar con algún tipo de antidepresivo, ansiolítico, pero no es la herramienta más adecuada, sino primero, hacer la evaluación. Segundo, un grupo de amigos. Empiezo a hacer contactos sociales. Mira, estoy solo, ¿qué hacemos hoy? Salimos para tal parte. Preséntame una amiga o un amigo. Listo, se lo tengo. Hagamos alguna salida. Perfecto, cuente con nosotros. Entonces, miren que es muy importante el grupo de amigos. La familia. Fundamental, porque la familia es lo único que permanece, pase lo que pase. No sé si están tan de acuerdo con eso, pero... Sí, sí, porque son unas incondicionales que la misma gente de afuera. Viene el tercer elemento. Pensar. Y para poder pensar distinto, debo leer. Entonces, dime qué cosas lees, dime qué música escuchas, dime qué tipo de conferencias, talleres, seminarios asistes. Todo ello va nutriendo tu cabeza, tu cerebro, y es posible que así comienzas a hacer nuevas conexiones cerebrales, te llenes de esperanza por la forma como se piensa. Es decir, aquellas personas que de pronto no han tomado en cuenta el leer de estos libros de motivación personal, o escuchar una música que eleve el espíritu o algo, ¿deberían replantearse y comenzar a hacerlo? Porque podría ser una buena forma de automotivarse también. Yo pienso que sí. Canciones como Estando contigo, Me olvido de todo y de mí, parece que todo lo tengo teniéndote a ti, y no siento este mal que me agobie que llevo conmigo, eso es muy depresivo. Uy, sí. Una galletita eso va para cortarme las venas de una vez, pero con galletas eso va. Por ejemplo, entonces ahí tenemos un conflicto y es con el tipo de cosas que escucho, de cosas que leo, de la información que me llega. Pero ese tema de leer, porque es que yo conozco personas que hasta recolectan libros todo de motivación personal, y entonces se vuelven tan demasiado positivas, que llegan a punto y dicen, usted la tapa, ¿cómo usted es tan positiva? Y se llenan, y se llenan, y se llenan de lectura, ¿hasta qué punto es bueno? Te cuento alguna anécdota personal cortica, Kike Pena, porque yo no he sido muy creyente de esas cosas del secreto ni de nada. La semana pasada andaba haciendo unos aeróbicos financieros, los más impresionantes del mundo entero, y yo dije, no puede ser, es que necesito esto, hasta que dije, voy a llamar a tal, porque sé que siempre sale algún negocio con una persona, y dije, no, y lo dije en voz alta. Voy a darle dos días a esa persona para que me llame, y algo me resulta. Fue el miércoles, y dije, y así lo decreto. Oigan, les juro que el viernes en horas de la tarde recibí la llamada de esa persona. Es de programarse, es de afirmar, es de decir, lo voy a hacer, y lo voy a conseguir. Lo que pasa es que el pesimismo va de la mano de la manera como se piensa, de la manera como se afirman las cosas. Yo voy a salir de esta, tengo que salir. O, no, es que yo soy tan de malas, la vida es como un pan de queso, a mí me tocó el roto a la mitad. Ay, no. Entonces sufro todo el tiempo por la manera como pienso. Eso es todo buenísimo. Yo soy como un pan de queso, tengo el roto a la mitad. Eso no lo dijimos. Mucho cuidado, que eso es otra cosa, señor. Yo que sí, es importante cómo decimos las cosas. Hay muchas interpretaciones de una misma frase. Mucho cuidado. Mejor no. Hay que ser positivo, definitivamente. Pero no solo pensar en positivo, sino creerse lo que pensamos, porque muchas veces lo pensamos, y acto seguido decimos, ah, pero es que no sé qué, no sé cuánto. Entonces anulamos nuestro pensamiento positivo. Entonces ahí viene el otro elemento, dar el primer paso. Dar el primer paso significa, si lo tengo claro, si lo definí, si lo organicé con mi mente, voy a conseguirme esa amiga o ese amigo que necesito, voy a conseguirme ese negocio que quiero, voy a conseguirme ese trabajo que estoy esperando. Es una actitud. Pero luego hay que dar el primer paso. Lo difícil es precisamente ese primer paso. Y sucede algo mágico. Das el primer paso de la llamada telefónica, das el primer paso de tocar una puerta, das el primer paso de meterte y empezar a escribir aquel artículo, aquella carta, aquella cosa que quieres organizar, y ya lo demás viene por añadidura. Pero se necesita cambiar de pensamiento, se necesita tener una vida espiritual profunda, se necesita creatividad, se necesita la parte física de salud, y por supuesto, esa red social. Ayer en otro canal, estaban dando un especial, acerca de la gente que muy desesperanzada, recurre a cosas como decir, pues una cruz era la cruz de... La que era de oro. De Golgotha y no sé qué. Y comprobaron que no tenía ni oro, ni roca, ni no sé qué, nada. Pero gente que entrega 50 millones de pesos. O sea, cómo tiene que ser la desesperación espiritual y el vacío que se tiene uno en la vida para estar uno lleno de problemas y encima, pues, estarle dando plata a alguien con la esperanza de que le va a solucionar la vida. También muy bueno en este tema de motivarnos, doctor, el tener cierta conciencia y ciertos límites. No podemos... No todo lo que brilla es oro, ¿cierto? Ni podemos estar poniendo nuestras esperanzas, pues, como en manos de otros. Y volvemos a la pregunta inicial con la que comenzamos esta entrevista. ¿Con solo pensar basta? No basta con solo pensar. Además, porque hay personas que se les va la mano en creatividad, imaginación... Sí, yo conozco. ...y creen que todo es posible. No todo es posible. La naturaleza nos da ciertas limitaciones. Pero sí es muy importante ensayar. Y ensayar bien acompañado. No hay peor consejera que la soledad. Cuando usted está deprimido, triste, aburrido, hundido, no se quede solo. Busque inmediatamente ayuda. Busque una línea telefónica. Incluso hay líneas telefónicas que le ayudan a uno. Líneas de las esperanzas, líneas del para qué, líneas del por qué mañana hay que luchar. Una canción. Pero saber bien a quién acudir, porque también, como decía Lucero, hay mucho aprovechado por ahí. Que con el cuento, pues, o valiéndose de la tristeza y de los momentos difíciles de las personas, lo que hacen es emproblemarles más la vida. Porque o le ofrecen una tranquilidad espiritual, pero se la sacan con dinero. Pero deposita el milloncito acá que yo le... Y los enredan de una manera que a veces es tristísimo, porque uno ve gente que no tiene el poder adquisitivo, pero que buscando esa tranquilidad lo saca de donde no hay. Por eso la expresión bíblica, quien encuentra un amigo encuentra un tesoro. Y ahí está el secreto, saberse rodear. Hay algo que tiene que ver también con creer en uno. Sí. Que a veces, aunque le digan a uno, no, esa idea no es, no, esto no sirve, o no, esto no es lo tuyo. Si uno cree en uno y está convencido de lo que puede hacer, o sea, puede lograrlo. Puede lograrlo. O sea, también es como esa convicción de que yo puedo, soy capaz. Entonces ahí vienen otros cinco elementos, perdón. Primero elemento, autoestima. Me quiero, me valoro, me cuido. Segundo elemento, autoimagen. ¿Cómo me veo? Y no se refiere a lo físico. No se refiere al espejo físico, sino al espejo psicológico. ¿Cómo me veo? Triunfador. ¿Cómo me veo? Una ganadora. Tercero, la autoeficacia. ¿De qué soy capaz? ¿Soy capaz de salir adelante? Sí, porque todo ser humano es capaz de hacerlo. Cuarto, el autoconcepto. ¿Cómo lo piensas? De ti mismo. No, porque a veces en el colegio, en la escuela y en la familia nos dijeron, usted no sirve, usted no sale adelante, usted no va a ser capaz. Superar eso. Yo sí soy capaz. Yo sí voy a salir adelante. Yo sí puedo. Y finalmente, la autonomía. Perdón, no pensar, no creer que yo no lo puedo hacer solo. Hay cosas que yo puedo hacer solo. Otras que necesitan compañía. Pero saber que eres autónomo, autónoma, para tomar ciertas decisiones y que no es necesario apoyarse en otros, sino salir adelante con tu decisión, lo voy a hacer. Doctor, por ahí también está la contraparte. Y es que, digamos, los seres humanos a veces nos volvimos muy caprichosos y tan independientes que no escuchamos segundas opiniones. A lo que refiero es que cuando uno se le mete en la cabeza algo, lo voy a hacer y luego no lo voy a hacer. Y está encima la familia, pero ve, eso no es un buen negocio, pero ve, esto no va a funcionar. No, yo lo voy a hacer, lo voy a hacer. Por ejemplo, que Sandra le diera. Voy a ser cantante. Después de que la escuchamos cantante, le diríamos, yo, Sandy, mejor no. Entonces, llega el fracaso y con el fracaso llega entonces este proceso de no puedo, no soy capaz. Entonces, a ver en qué momento también se escucha, digamos, una opinión de alguien que valga la pena. Lo que pasa es que tú estás hablando de las terquedades y de las rebeldías que algunos creemos que eso es sabiduría y creemos que eso es independencia. No, es que yo sé que eso va a salir. Ve, se te ha dicho, se te ha advertido, se te ha insinuado, se te ha mostrado que no es posible que salga. Usted no es cantante, mija. Usted no es cantante, papá. Pero la gente insiste y persiste. También podríamos anotarle que tiene ahorita la autoeficacia, la autoestima y son capaces de lograr algo. Y la gente dice, ve, no creíamos. Pero lo que en natura no da, la universidad de Salamanca no lo presta. Por más que se capacite, estudie y se prepare, de pronto no lo va a lograr. Y esas terquedades también son parte del aprendizaje. Aprender a ser sabio desde la humildad. Yo sé que puedo y sé que no puedo. Ahí está la sabiduría. Pero ahí está el saber que sí, que no. Y que sí, que no, claro. Doctor, estamos en una época donde, digamos que lo material, donde todo lo que es el aspecto físico, tiene una importancia inmensa. Y hay muchos que no hemos sido, digamos, premiados en ese aspecto. Entonces, hay gente que dice, no, yo, esto del mundo es de solo gente bella y yo no soy la más bella. Esto es para gente completa y tampoco lo tengo. Cuando uno empieza a sentir que no tiene los ingredientes para encajar, digamos, dentro de un prototipo de éxito social, ¿cómo cambiar ese chip? Porque es que en realidad son muy pocos los que encajan, pues, como en ese prototipo. Yo soy de los que pienso que para todos hay éxito. Y para todos hay prosperidad. Y para todos hay mejoría. Lo importante es saber con quién, cuándo, cómo y dónde me meto. ¿Cómo, con quién, cuándo y dónde? ¿Y dónde me meto? ¿Por qué? Porque si yo estoy en un mundo de bellos y yo no soy bello, voy a sufrir mucho. Pero a lo mejor mi fortaleza y mi belleza está en lo intelectual. Me meto en un mundo de intelectuales. Pero entonces no está en lo intelectual, está en mis habilidades creativas. Entonces me meto en el mundo de los creativos. Todos tenemos algo bello para mostrar. Yo soy de los convencidos de que no hay nadie feo. O tiene ojos bonitos, o tiene nariz bonita, o no tiene cara bonita, pero tiene unas manos preciosas. No, no tiene nada bonito en el cuerpo, pero tiene una alma exquisitamente bella. O sea, busquemos esas bellezas interiores y explotémoslas, saquémoslas adelante. Ahora le decía a Sandra, es impublicable lo que le decía, pero uno tiene que hacer publicidad de lo que tiene. Ah, no, pero tiene que ver con la... Sí, claro, sí, claro. Entonces hay que pegarse de ahí, a propósito del ejemplo. Hay que pegarse de ahí tampoco. No, pero sí, hay que hacerle mano a las herramientas que tengamos para la vida. Sean herramientas físicas, espirituales, emocionales o intelectuales, pero lograr sacar lo mejor de nosotros para aprovecharlo dentro de nuestra felicidad y para hacer que con estas herramientas consigamos nuestra tranquilidad y nuestra felicidad. Y no solamente es pensar, ¿no? O sea, que eso yo creo que es lo que tiene que aclarar. Todas pensamos, todos queremos, pero hasta dónde está, digamos, el querer dar más de nosotros para que eso funcione. Pero yo si meto la cuchara y digo, nunca, nunca deje que nadie le diga, usted no puede, usted no es capaz, usted no sabe, nunca deje que nadie le haga pensar lo contrario. Si usted tiene la convicción, si cree, si tiene un sueño, luce, así le toque muchas veces aguantar una puerta que se cierra a otra. Siempre va una ventana, un techo, algo por donde meterse y colarse para lograr el sueño. Hay que aceptar muchos, no, y es mejor pasar un minuto de la vida colorado que toda la vida. Que toda la vida. Eso lo terminé con dicho paisa. Doctor, muchas gracias. A ustedes por la invitación, qué rico estar aquí. Muy amable. Gracias también a IQG Decoración, que es la empresa que se encarga de la decoración de nuestro estudio y los centros de mesa, los cojines, los tapetes. Tiene unas sillas de terraza preciosas en IQG Decoración, en la visitación y en la 35.80. Gracias.